Namasté, soy Sadeva Dharma Nath, maestro en la escuela de Natha Yoga y voy a compartirte algunas de nuestras enseñanzas para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Una tercer técnica de Dharma Yoga. Esta técnica se trabaja en equipo. Podés hacerlo entre dos o más personas y hasta incluso las otras personas pueden que no sepan que estás haciendo la técnica. Consiste en reflexionar sobre cuestiones elevadas. Compartir pensamientos positivos con alguien o hacer una práctica espiritual o una lectura elevada, cualquiera de estas. Consiste en alejarse de la crítica que no conduce a nada y generar pensamientos positivos o indagaciones existenciales que ayuden a elevar la frecuencia de nuestra mente. Pensar en cosas positivas o soluciones es una práctica muy poderosa que nos potencia y ayuda a sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de los demás. Ayuda a pulir mi ego y ayuda a hacer que el ego de los demás también se suavice y nos mejora como personas.